Nos manipulan, nos manipulan de todos los aspectos, y la tele, y la radio, manipulan las noticias, manipulan todo lo que está pasando en este país. Pero tampoco tiene la culpa el que manipula, sino el que se deja manipular. Tenemos que ser un poco más pensantes, analizar las cosas, y recantarlas. Yo no les pido tampoco que vamos a cambiar el mundo, y todos esos sueños. Vamos a empezar trabajando por nosotros, ser más positivos, cosas tan sensibles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!